... Enseguida de esta demostración del grupo representativo de danza moderna vamos a continuar con una pequeña conversación de aquí al Bebegón con la rondalla y va a estar un grupo ahí de literatura que esperamos que nos acompañen esta tarde en esta pequeña ruta del arte especialmente para ustedes dentro del marco del 38 universitario del Instituto Tecnológico ¡Acerca la mano y se ve el baile! ¡Aquí está agarrando calcitos! ¡Aquí está agarrando calcitos! ¡Sí, la neta! ¡Yo vengo! ¡No, no, no velo acá! ¡Sí, la neta! ¡Sí, la neta! ¡Yo vengo! ¡Yo vengo! ¡Yo vengo! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!